Hace cinco años desaparecía Santiago Maldonado, pero claro, no nos enterábamos hace cinco años exactamente, porque la agenda de los medios argentinos no está, en esa agenda no está la violencia institucional, por ejemplo. Se tardó bastante en entender que se trataba de un caso de desaparición, que en la Argentina significa mucho, tiene muchas resonancias, y de alguna manera en aquel momento el gobierno macrista, ministra de Seguridad Patricia Bullrich, hemos dicho muchas veces acá que la derecha tiene voluntad desaparecedora. Al día siguiente, es decir, el 2 de agosto de hace cinco años, Juan Martín Ramos Padilla, ahora es funcionario de Radio Nacional y creador de Radio Caput, estaba haciendo una entrevista a Fernando Jones Walla, el hermano de Facundo, que en ese momento estaba detenido. La nota era por la situación de Facundo, la nota a Fernando era por la situación de Facundo, y Juan Martín ayer recordaba el escalofrío que sintió cuando en aquella nota del 2 de agosto de hace cinco años le escuchaba a Fernando Jones Walla decir, contar en Caput, en esa entrevista, lo que había pasado el día anterior en la Ruta 40. Lo escuchamos. El día de ayer se cometió, por parte de Gendarmería, donde participó cinco escuadrones, empezó todo antenoche, que la Gendarmería anduvo dando vueltas en los alrededores de la comunidad, empezando disparos durante toda la noche hacia el interior de la comunidad. A las 11 del mediodía atropellaron la tranquera, cesó la comunidad y, bueno, atrás ingresaron los textos de los móviles de Gendarmería, ante el cual un grupo de gente intentó, después de este ataque, resistir el avance de la fuerza de Gendarmería. Lo más grave de esto, sí, es que de estas personas que escaparon, hay una persona que no logró escapar, que fue capturada por Gendarmería y se lo llevaron, pero esta persona está desaparecida. Está desaparecida. El nombre es Santiago Maldonado, viene de La Plata, pero hace ya varios meses se encontraba en la zona de Bolsón. A ese día se encontraba legalizándose, apoyando ahí la lucha y, bueno, fue capturado por Gendarmería y al día de hoy, hasta este momento no hay datos en ninguna de las ciudades. O sea que desde hace más de 24 horas que Santiago Maldonado está desaparecido. Así es, y bueno, responsabilizamos de esta situación desde Macri y Patricia Gurnich y todos los que pongan a estas políticas del Estado que está llevando adelante este gobierno, que aparezca, tiene que aparecer, se supone que estamos en un Estado democrático y este Estado tiene más pinta de una dictadura que otra cosa. Estamos en un Estado democrático y esto tiene más pinta de dictadura que otra cosa, decía Fernando Coneguala. Y la verdad que sí, la verdad que hace tiempo que venimos soportando que desde, en tiempos del macrismo, desde el gobierno se tapara. Pero se tapaba, ¿por qué? Porque ya había entrado en funcionamiento el loafer. Para los que dicen a veces que el tema de una urgente reforma judicial o hacer algo con el Poder Judicial que está herido de muerte con la gente que está ocupando cargos, muchos cargos actualmente, no son cuestiones de palacio. Santiago Maldonado, o mejor dicho, no hubo justicia por la muerte de Santiago Maldonado, por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, porque hubo loafer al revés, hubo loafer para dar impunidad. El loafer siempre tiene esas dos puntas, ¿no? Culpar a los incómodos, castigar a los incómodos y darle impunidad a los que se les reconoce poder. En mayo de este año apareció una nueva testigo, una ex-gendarme. En ese momento, hace cinco años, era personal de salud. En el lugar donde escuchó que se les había ido la mano, ¿no?, con un detenido. Y según su familia, hoy hubo un acto en el centro porteño, según Sergio Maldonado, ese hermano al que esta muerte, además de quitarle a su hermano, también le cambió la vida, porque no solo tuvo esa pérdida, sino que fue discriminado, que fue señalado, al que se le hizo pagar, porque en el país del loafer, eso pasó también con los familiares de las víctimas de Lara San Juan. A los familiares de las víctimas que exigen justicia, que se plantan y que, bueno, empujados por el dolor, deciden ir más allá de lo que indican los límites que marca un Estado pervertido, porque cualquier Estado donde tiene poder el loafer es un Estado pervertido. A esos familiares, decía, se les hace pagar de maneras tremendas, no solo la pérdida que sufrieron, sino el reclamo de justicia. El reclamo de justicia en un país donde hay loafer se hace pagar. Entonces se revictimiza todo, no solo ese crimen, esos crímenes quedan impunes, sino que se castigan los familiares. En eso también, esta circunstancia nos hace recordar a la dictadura, porque el loafer es un instrumento totalitario, es un instrumento totalitario. Hoy hemos sido testigos de... Ahora Jorge va a ampliar esta... Abrir el foco sobre el alegato del fiscal Luciani, que, bueno, a falta de pruebas, dice que por lógica, por sentido común, hay que condenar a Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita. Todo indica, todo el sentido común indica, si fuera por sentido común o por lógica, podríamos estar todos presos, nos podrían venir a detener a todos. Es un precedente terrible con el que tenemos que convivir. Sobre el caso Maldonado, todavía no se ha hecho justicia. Sobre el caso de Lara San Juan, tampoco se ha hecho justicia. Hoy hubo una novedad en ese caso, sobre la que mañana por ahí nos vamos a explayar un poco más. El sobreseguimiento de Macri en esa causa de espionaje fue sobreseguido, pero se está revisando ese sobreseguimiento. Es hora de medir fuerzas, ¿no? Los que... El poder disciplinador del lofer es tan grande en este país que a veces, cuando nos preguntamos por qué la política no avanza más, por qué aparece tanta tibieza en algunas circunstancias, por qué hay intereses que permanecen intocados, bueno, no debemos descartar que hay miedo a las causas armadas, que hay miedo al lofer. El lofer existe para eso, para mostrar que alguien ha sido castigado y que nadie le siga los pasos al que ha sido castigado. El lofer es una herramienta disciplinadora de las peores, de las peores, es inquisitorial, además de ser un delito. Todos los jueces y fiscales que han hecho el lofer no solo deberían dejar de ser, y que hacen, ¿eh? Porque está vivito y coleando, porque en tres años y medio no se le ha tocado ni un pelo al lofer. No se ha hecho nada. Y cuando uno se pregunta por qué no se ha hecho nada, la respuesta de sentido común, ahora sí, es por miedo al lofer. Por miedo al lofer. Cala mucho más hondo de lo que uno puede imaginarse. Hay que tener, para tener acción política frente a este fenómeno pervertido que hace que en un país uno no sepa quién es culpable o es inocente de determinadas cosas, para ir contra eso hay que tener enorme coraje y una decidida falta de miedo. Hay que creer en algún interés superior, porque nadie quiere ir preso, nadie quiere que le toquen a los hijos, nadie quiere amenazas, nadie quiere... Todo eso es un espanto para cualquier persona. Solamente por grandes convicciones se puede ir contra ese aparato montado con la ayuda de Estados Unidos. Porque el lofer es impulsado en todos los países de nuestra región por Estados Unidos y por elites, a las que después otros dirigentes de otros partidos que no generan lofer no tocan, porque el dispositivo está vivo y porque cualquiera puede ser víctima de ese mecanismo distorsivo. Ni siquiera hacen falta razones. Los que no hacen nada también pueden ser víctimas del lofer, porque hay una parte de sinsentido que forma parte también de una dinámica disciplinadora. Lo que hemos escuchado hoy por parte de Luciani es un espectáculo mediático. Como yo sostenía hace poco en una nota de Página 12, hay una realidad real, los hechos que pasan, sobre los que uno puede tener una opinión o puede tener otra, puede estar de acuerdo o puede estar en desacuerdo sobre las cosas que suceden. Pero hay una realidad virtual que es la que se construye a través de las redes y a través de los medios de comunicación del lofer que genera enemigos virtuales para la gente que les cree. No importa si es porque quieren creer eso, si es por odio intrínseco o lo que fuere. Luciani lo que va a hacer es dar un espectáculo mediático que va a durar toda esta semana diciendo barbaridades en una causa que no debería existir y que tiene por objetivo que Cristina Fernández de Kirchner no sea candidata en el 2023. Así que cuando hablamos de que en este relanzamiento del Frente de Todos lo que se busca es orden, naturalmente pensamos en lo económico, pero si no se pone orden en el Poder Judicial, este no va a ser del todo nunca un país normal. Ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.